Dame tu guayabita, dámela bien madura Si tu guayabita es verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dámela bien madura Si tu guayabita es verde, no tiene sabrosura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mamadura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mamadura Dame tu guayabita, dámela bien madura Si tu guayabita es verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dámela bien madura Si tu guayabita es verde, no tiene sabrosura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mamadura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mamadura Y el hombre del bajo, el hombre de la chanchona ¡Góza al otoño! ¿Dónde está mi gente de Nicaragua? Mira no más, arriba Nicaragua Ahí por tu callo José ¡Báilalo papá, báilalo! Dame tu guayabita, dámela bien madura Si tu guayabita es verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dámela bien madura Si tu guayabita es verde, no tiene sabrosura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mamadura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mamadura Y de todas las guayabita, nuevamente Don y Torres ¡Sabor! Ahí para que la goza es velva Y de tu cumbia ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Eso, eso Así que nosotros continuamos ahí con más sabor campirano Arrimos de los amigos de Buenos Aires esta noche Nuevamente aquí en el Águila Empezando este 2023 con todo ¡Eso! Así que para los que están ahí por ahí la barra Y para gran colega de música también como es Ahí para Will Eso, el propietario y también de los Chiribisco Power Que está ahí con nosotros, mira nomás Así que disfrutemos, pasémosla bien Este es para que la... Disfrutemos toda mi gente de El Salvador, Guatemala, Honduras, México Nicaragua, Panamá, Costa Rica Así que todos a la pista a gozar Porque los amigos vienen con más sabor ¡Venga! Algo por ahí Algo nuevo Sabe la pena que tengo Por en la salmadoreña Sabe la pena que tengo Por en la salmadoreña Que si me voy de tu lado Quien sabe mi amor si vuelva Que si me voy de tu lado Quien sabe mi amor si vuelva Solo una cosa te pido Que ya no llores morena Solo una cosa te pido Que ya no llores morena Anda y rente una plegaria A la virgen de la pena Anda y rente una plegaria A la virgen de la pena Ya se pasaron los meses Y yo no vuelvo morena Ya se pasaron los meses Y yo no vuelvo morena Me encontré una americana Que me daba cosas buenas Me encontré una mexicana Que me daba cosas buenas Y tú que me daba mamacita Encontré una americana Que me daba cosas buenas Ay morena de mi vida Ay tú no me daba nada Encontré una americana Que me daba cosas buenas Me pedía por la noche Me pedía en la mañana Encontré una americana Que me daba cosas buenas Ay morena de mi vida Ay tú no me daba nada Encontré una americana Que me daba cosas buenas Me pedía por la noche Me pedía en la mañana Ay 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 ¡Uepa ya! ¡Uhú! Sí, 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 sí Y bueno Mira nomás Así me gusta Que no paren de bailar Porque los amigos Venimos ahí Tuvo una hora Bien jaladita Ahí que hay aparatito También ¿Dónde está por ahí Tito? Ahí para Romeo Santos Saludito Ahí que calito Dímelo, dímelo papá Vamos a cantinar Para todos los amigos Con una cumbia sabrosita Saludito Lorena Contreras Bienvenida Saludos Vamos Con una cumbia sabrosita Maestro Dice Este guayabo Que mi hijo no lo aguanto Si yo no vuelvo a tomar Mi traguito Será que ya estoy viejito Que no puedo tomar tanto Será que soy muy ansiado Que no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que fuerte congestión Dolor de cabeza Quiero un huevo de limón Y el helado de la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Si una morrita Te invito un trago Se lo recibo Y me siento sabroso Al día siguiente Amanezco malo Como una cerveza Me saco el ratón Será que ya estoy viejito Que no puedo tomar tanto Será que estoy muy gordito Que no puedo tomar tanto Y como dice Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que fuerte congestión Dolor de cabeza Llega un huevo de limón Y bien helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Y démele sabor Démele sabor a esos violincitos Suéngelo Dime lo que tuene 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 Y eso y eso Y se pasaron de sabor A esos violinitos papá Dime lo que tuene